Para hoy martes 11 de agosto en el oeste intervalos nubosos, en el resto cielo pocos nubosos o despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 27 grados y mínimas de 22 grados. El viento somplará del norte moderado con intervalos de fuerte en zonas del interior. En el mar, norte o noreste, fuerzas 5 o 6, ocasionalmente 7, en este y sureste. Marejada o fuerte marejada. La baja mar será a las 12.58 horas y a las 0.37 horas. La pleamar será a las 6.53 horas y a las 19.14 horas. Para mañana miércoles, predominio de intervalos nubosos, temperaturas sin cambio y viento moderado.